Buenos días YouTube, buenas tardes, buenas noches. Aquí ya les habla su amigo Black Reborn. Bueno, este es mi primer video. Luego empezaré a realizar los cuentos y estaré en los cuentos city por si alguien necesita mi ayuda. Bueno, como pueden ver en el título del video, se trata sobre un deck Ice Barrier versión Spellcaster. Ya que estos monstruos son el arquetipo de Ice Barrier, son los que tienen mayor control sobre el campo del oponente, en mi opinión. Claro está, hay otras opiniones. Y además son de fácil convocación. Empecemos con el video. Dos medium de la barrera de hielo. Estas pueden ser especial convocadas si tu oponente controla cuatro más cartas que tú. Y si posees cartas y tu oponente no puede jugar más de una carta magia o trampa por turno. Dos de Isobio. Dos de Isobio. Todos los Isobio que tú controlares no pueden ser destruidos por magia y trampa. Utiliza uno de estos, más una medium, más Darkhold e igual campo vacío de oponente. Dos Spellbreaker de la barrera de hielo. Esta carta es muy útil debido a que si descartas un Ice Barrier, mientras te bocaré en el campo, no se pueden utilizar magias hasta tu siguiente end phase. Princesa de la danza de la barrera de hielo. Esta carta es muy útil ya que si controlas otro Ice Barrier, puedes revelar cualquier cantidad de Ice Barrier en tu mano. Para devolver la misma cantidad que mostraste, me encanta boca abajo de magia y trampa que controla tu adversario a su mano. Era de Water Charmer y Family Position de Aria. Estas cartas son muy útiles porque puedes tributar a Aria, más una Ice Barrier que no estés usando temporalmente y que puede ser destruida en cualquier momento. Para convocar a la Family Position que tiene la habilidad cuando está con muchos modos de defensa, la diferencia pasa como daño. Procedamos. Brujo de la barrera de hielo. Dos Dewdark, un Cryomancer, solo uno. Peregrino, Breaker de Magical Warrior, Cyber Ballade o Battle Feeder, Gran Topono Espacial para defensa, Olvidictive, General Rayjo de la barrera de hielo. Dos Magician Exemplar, te permite, esta gana dos contadores cada vez que se activa una magia y puedes retirar cierta cantidad de contadores para convocar un monstruo spellcaster de tu mano o cementerio o igual a la cantidad de contadores, igual al nivel. Por ejemplo, si tienes cuatro contadores, te quitas cuatro y puedes jugar un spellcaster nivel 4 de tu mano o de tu cementerio. Muy útil para mí, es como un Monster Reborn, pero para solamente los spellcasters. Trabobedia, uno, solamente uno porque solo se tiene para defensa, sincro, bueno, básicamente cumple altas funciones, pero preferiblemente a defensa. Claro está, es defensa del último minuto. Magias. 3 medallones de la barrera de hielo, se usan 3 porque te ayudan a hacer más rápido el juego de los 6 barrios. 3 triángulos mágicos, su efecto, revelas 3 6 barrios de tu mano, seleccionas una carta del lado adversario y la destruís, y puedes jugar a uno de los 3 ice water que hayas mostrado. Magical Dimension, como dije, espero a base ice water y por los monstruos que se pudieron ver, así funciona. Monster Reborn, Darkhold, Heavestone, Espadas de Luz Reveladora, Unid with Stand, o mantenerse unidos, y Water Hazard. Esta carta, si tú no posees monstruos, tú puedes jugar un monstruo a nivel 4 menor especial de tu mano. Es para adelantar más rápido, más aún el juego de los 6 barrios, y sobre todo es muy útil si te sale en el primer turno, puedes tirar, estar tirando los monstruos que necesitan a otro ice barrio como complemento para su efecto. Muy bien, pasemos con las trampas. La profecía de transmigración, esta carta se la voy a acercar para que la puedan ver bien. Esta carta según su efecto dice que puedes seleccionar dos cartas de tu cementerio y agregarlas a tu mozo, y revolverlo. Entonces, sirve para reutilizar las cartas que ya hayas utilizado, y tengas más oportunidades de que te vuelvas a salir, o evitar que se te caigan más tan rápido. Siete herramientas del bandido. Círculo mágico, preferiblemente utiliza esta para atraer a Dei Sojo. La clásica Nero Force, que nunca falta, al igual que Woboku. Sober Match. Sober Match, ambos jugadores envían monstruos a su cementerio hasta quedarse con solo atributo en el campo. Ningún jugador puede jugar monstruos que no sean del atributo que ya esté decidido. Simplemente tú tienes que quedar con la elección. Agua. Ahora está. Power Frame. Cuando un monstruo es seleccionado como objetivo de ataque, tú puedes negarlo. Cuando un monstruo tú es seleccionado como objetivo de ataque, puedes negarlo, si es que el monstruo tiene más ataques que tu monstruo, y tu monstruo, este se vuelve una carta de equipo para el monstruo que fue seleccionado. Y este gana ataque igual a la diferencia que tenía entre los monstruos. Listo por un cabezazo. O subirle con un e-wistant para acabarlo rapidito. El RMRG. Para jugar más rápido a los starters de nivel alto y que no tengas la oportunidad de bajar tan rápido. Muy bien. Pasemos con el extra. Esto es algo simple, básico, y la mayoría de conocer, porque las cosas son accesibles, algunas un poco difíciles, pero conseguibles. Por ejemplo, Bionic, dragón de la barrera de hielo. Todos los deben conocer. Tempest Magician. Utilizar, necesitas un túnel, uno o más monstruos spellcaster, no túnel. No hay problema en este tema, sobre convocarse. Caballero de Gaia, fuerza de la tierra. Es opcional, la puedes intercambiar por cualquier otra cinco de nivel 6. Sobre todo que sea antipagú. Egg Saber Wind. Es preferible tener un Catastor, pero como yo no lo tengo, más vale esperarse. Pero, es preferible un Catastor. Cycle Light Transor, es esta, más un Black Rose, o dos Black Rose. Preferiblemente dos Black Rose, pero, a mí me gusta esta por el diseño, y además Black Rose solo alcanza a jugar uno en mis duelos. No sé si ustedes lo pueden hacer más rápido. En este tienes tres opciones. Trichula, Dragon de la Barrera de Hielo, Miss Warp, o Llego de la Justicia hacia el March. Yo lo elegí a él, porque cuando destruye un monstruo oponente en batalla, no envía el cementerio, tú robas una. Muy bonito, además que tiene un 1900 de ataque, porque es trichula. Winapsing Monster, o Zen Maestro de Cuerda, reutiliza mucho el Old Vendictive Magician, en este tipo de casos, y además, la mayoría de los Ice Barrel que hay en este mazo, son de nivel 4. Ahora, la parte esencial en todo el mazo, un Siding. De 1 a 6 Charmers, uno de cada atributo, en este caso sería de 1 a 5, ya que el I estará directamente en el mazo, porque son las utilidades que voy a tener. Dust Tornado, Espejo de la Barrera de Hielo, Conter Cleaner, Thunder One, Verity Comb Out, Brunar General de la Barrera de Hielo, Brunar General de la Barrera de Hielo. Muy bien, esto sería todo, disculpen la última intervención, ya saben, si les gustó el video, comenten, suscríbanse, manita arriba, manita abajo, si no, si ponen manita abajo, ya saben, cuando sea lo que en el Instagram de mis asistentes, de seguro mandaré a uno de ellos a su casa, y no es mi culpa, se me van a ser muertos, jaja, y quise de, filo. Ahora los pasos asignadores. Ultramax, perdón, pero por lo honesto, Hayden Arsena, y la carta perdida de Chuck Norris, que está en este momento en manos de, la persona que me inspiró, me iniciaron en mi cuenta en YouTube, Respontal X, vean su canal, muy divertido. Muy bien, esto es todo, adiós. ¿Cuántos alumnos saldrá esto?